Hola, soy Daniela, directora del cortometraje Colores, que se va a presentar en la muestra cortito. Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz, el día de hoy estamos en nuestra sección Promesas Digitales, ya estamos en nuestra cuarta temporada y hoy tenemos una invitada de lujo, alguien que tiene un amplio conocimiento en cine, que nos va, pues ahora sí que a regalar un poquito de su tiempo para enseñarnos un poquito más sobre este gran mundo. Dani Rodríguez, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Topaz, muchas gracias por tenerme aquí y estoy súper bien, muy emocionada de todo lo que tenemos que platicar hoy. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista, es un gustazo tenerte con nosotros y vamos entrando un poquito en tema, la gran primera pregunta, ¿qué te gustó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista? Pues la verdad estuve viendo todo su contenido de YouTube y también de sus redes sociales como Instagram y me gustó mucho como este proyecto de jóvenes que se reúnen como para ayudar a gente como yo, a músicos o artistas o inclusive contenido como anime, películas de todo tipo y pues ayudar a como a promocionarlo o hablar de él y generar discusiones sobre esos temas y pues nada, me encantó y pues estoy muy contenta de estar aquí. Excelente, muchas gracias por aceptar la entrevista y ahora sí, vamos a empezar un poquito pues ¿cómo decirlo? Delicado y vamos a ir avanzando, platícanos un poquito sobre tu experiencia en escoger una carrera, ¿cómo fue para escoger cine? Ok, la verdad como que siempre me gustó el cine, pero pues como que en México no se me hacía algo como muy común, entonces pues estuve investigando escuelas y todo eso, pero decíamos a lo mejor comunicación mejor, porque qué tal que no hay trabajo, ya sabes, ese tipo de preguntas de adolescentes y este, pero no, en mi corazón siempre supe que me gustaba mucho el cine, que quería dedicarme al cine y y la verdad, te digo, siempre lo supe y y entré a estudiar cine aquí, bueno, en la Ciudad de México y justo acabo de terminar hace dos años, justo antes de la pandemia me gradué, entonces fue muy buen tino, la verdad, y pues nada, no me arrepiento de mi decisión de de la carrera que escogí. A ver, a eso voy, porque también hay ciertos tabús que se han dado en México, principalmente de que no, de cine no vas a conseguir, pues un trabajo estable, háblanos un poquito sobre eso, ¿realmente te complicó el manejo de tu carrera escuchar esos comentarios o a ti no te llegaron? ¿Cómo estuvo ese asunto? Sí, la verdad sí me pasó muchas veces, pero aún así como que no me rendí, porque te digo, siempre supe que quería dedicarme a esto y dije, no, sí, me dedico a otra cosa solo para complacer a los a los demás, que quiere que escoja otra carrera para tener dinero, no sé, no me iba a llenar, no me iba a satisfacer personalmente, entonces, pues, bueno, me lancé hacia el vacío y honestamente, sí está, sí es difícil conseguir trabajo como cineasta, al menos ahorita en la pandemia está un poco complicado, pero sí se puede, la onda es machetearle, por ejemplo, una cosa que sirve mucho, y si algunos que quieren estudiar cine ven en esta entrevista, que sus profesores vean mucho, o sea, que sí se esfuerzan, que sí les interesa la carrera, porque si los ven flojeando, una vez que salen de la carrera ya no los van a llamar, y a mí me ha pasado que mis profesores me llaman después de la carrera para trabajar con ellos en sus películas, ya proyectos muy grandes, hasta en Netflix, entonces, ves que sí vale la pena echarle ganas a la escuela, no sé si lo escuché al término de niña de los plumones, pero yo era una niña de los plumones, definitivamente, y este, y empecé tengo otra amiga que igual es súper súper estudiosa y ahorita ya está como productora en miles de películas, entonces, sí se puede, quizás al principio es un poco difícil, y más si quieres hacer cine como muy independiente, a lo mejor es cine experimental, a veces es una onda de que pues, entrar a varios concursos de, en México hay muchos concursos para, pues, metes tu guión y te, en cine se llama, esta institución, te, por medio de un jurado, te escogen a quienes vales dinero y a quienes no, entonces, son una onda de estar entrando a sus concursos, y pues estar buscando a ver, a ver de dónde, pero así se puede. Excelente, platícanos un poquito más sobre los primeros semestres, ¿es complicado o es como muchas veces en otras carreras han comentado que los primeros semestres no son tan complicados, pero hay uno específico que si pasas ese, terminas la carrera, ¿algo así pasa en cine? Sí, yo creo que es el primer semestre, la verdad, este, yo la verdad me la pasé súper bien el primer semestre, fue como muy nuevo para mí, como estar rodeada de por gente que le gusta mucho el cine, y, pero también, quizás en mi salón, ¿no? Pero sí vi en otros salones que la gente quería estudiar esto porque se veía acá en Hollywood y que la alfombra roja, y, ya sabes, los Oscars, y, pues, no va a pasar así, luego, luego, ya en primer semestre no te vas a ganar un Oscar, ¿no? Entonces, pues, como que se desesperaban porque su corto no le salía bien, o su primer proyecto tenía, pues, no era perfecto, y, y, pues, se iban saliendo, la verdad, hay veces que eh, entraban como ochenta personas en primer semestre, y ya después al segundo eran como treinta, entonces, sí, siento que eso es un gran filtro porque también tenía profesores muy, muy pesados, uno de ellos era, eh, editó la película Guillermo del Toro, supermer película, entonces, pues, eh, pues, eran clases pesadas, ¿no? Si tenías que poner mucha atención, tenías que valorar muchas clases, y ya, y después, este, pues, en cine, por ejemplo, yo me, eh, quería especializar en dirección, pero, pues, ves todas las áreas, entonces tenía clases de sonido, de fotografía, de guión, y, a ver, algunas áreas no me interesaban tanto, pero, pues, era importante conocer todo y más si quieres ser director, porque, pues, pues, no sé, es importante saber, conocer a todas las áreas que van a estar en tus proyectos como director o como productor, y, y, pues, sí, la verdad, este, también hay, en la mayoría de las escuelas de cine, hay semestres en los que tienes que hacer tu primer cortometraje, tema ficción uno, después en sexto semestre es la ficción dos, y después ya tu corto de tesis, y también es un problema, eh, hacer tus tres cortos porque a veces no hay dinero, porque, porque tú lo tienes que financiar como estudiante, yo sí logré hacer los tres, la verdad, dije, bueno, si quiero ser directora, pues, tengo que filmar mis cortometrajes. Efectivamente. Sí, entonces yo me rifé así todos, y la verdad, pues, valieron mucho la pena, porque, pues, ya después, este, pues, ves que tus cortometrajes están en festivales de cine, y tienes, y tienes Q&A, este, en varias partes de México, luego te seleccionan en otras partes del mundo, entonces, es muy bello, y, y, pues, sí, creo que ya me salté más de la pregunta, ya dije más. No te preocupes, se nota la pasión con la que, pues, has vivido todo esto, y me surgió una pregunta bastante interesante, que sería, ¿cuánto tarda el tiempo de realizar el cortometraje? O sea, ¿fue lo mismo el primero que realizaste al segundo, o ya fuiste identificando, ahora sí, que la maniobra para poder hacerlo más rápido? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, la verdad, el primer corto, siento que la mayoría de los estudiantes pensamos demasiado en grande, o sea, pensamos una historia muy compleja, bueno, eso fue mi caso y algunos compañeros, y, 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 pues, no tenemos la experiencia para, para hacer una historia muy, así, por ejemplo, mi primer corto fue, fueron cinco días de filmación, yo tenía ni idea de qué estaba haciendo, pero, lo acabé, y mi último corto, que hice de tesis, fue un día de filmación, entonces, eh, sí vas agarrando como, como práctica, ¿no?, pero sí es importante estar filmando, o sea, por ejemplo, eh, desde la preproducción, bueno, desde el guión, de corto, eh, me llevó como un mes el, el guión, terminarlo, y después la filmación, ¿no?, que fueron como, preproducción, como, ponte que el primer corto me tardé, como, cuatro meses, y, en terminarlo, pues, más, ¿no?, en la postproducción, eso es lo que más tiempo lleva, porque ya te da flojera, como, evitarlo, ya sé, pero, pues, dije, ay, bueno, está bien, se movió un poquito mal esto. Sí, exacto, exacto, y tú, como director, pues, lo tienes que hacer, y más, como, entonces, ni modo, te lo tienes que aventar, y, este, y de mi tesis fueron dos meses, que igual yo lo quise hacer, algo muy sencillo, como, un guión sin diálogo, eh, de, de página y media, o sea, una actriz que fuera muy, muy profesional, para no estar haciendo tantas tomas, eh, entonces, pues, sí, siento que sí, vas agarrando experiencia, por ejemplo, en mi segundo corto, que fue antes del de la tesis, eh, contraté a niños actores, pero no tenían tanta experiencia, entonces, sí, me tardaba mucho, como, pues, haciendo las tomas, porque los niños veían a cámara, no les, este, no les salían los diálogos, o ya se querían ir, tal cual, ya me quiero ir, y yo, no, acabo de empezar, sí, sí, traumático, pero, pero, pues, ya, con eso vas adquiriendo experiencia, es parte de, y gracias a, y tu equipo te apoya mucho. Esa es lo que voy, también, me han, me han surgido más dudas, pero es lo interesante de Promesas Digitales, que vas, ahora sí, que acumulando las preguntas, y tenemos aquí a alguien que ya lo vivió de primera mano, platícanos un poquito sobre, ¿qué es más complicado con los actores o actrices? Como suena, dices, los niños son más complicados, pero realmente sí son los más complicados. La verdad, o sea, he contratado también a adultos, pero no actores, o sea, que no tienen experiencia con actuación, y creo que de las tres cosas, sí, los niños son los, han sido los más complicados, y más que nada porque ellos, con ellos en set, tienes que, que hacerlos como si fuera un juego, ¿no? Por ejemplo, les construyó una nave espacial, y ellos estaban felices jugando, y como yo, sí, luego van a viajar a no sé dónde, y ellos estaban felices, y salió perfecto esa toma, ¿no? Pero en tomas más, más difíciles que requería que ellos estuvieran como tristes, o, pues no sé, con un tema un poquito más oscuro, pues sí, al menos sus caras de que ya se querían ir, al menos a veces servían como. Como para la postproducción. Ajá, 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 era de que no, no cortes, no, no, no pares de grabar, ¿no? Tú sigue, 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 y algo de eso me va a servir para la edición. O sea, ha sido lo más difícil, pero la verdad, a mí me encanta hacer cine para niños, entonces, estoy esperando que en un futuro pueda hacer una película con niños actores, y pues ni modo, me va a tocar hacerlo otra vez, pero me encantaría hacerlo. Claro, claro. Ahora avanzamos un poquito más a la parte de tus proyectos, cuéntanos un poquito, hemos visto en tus redes sociales de espejito, espejito, y colores, ¿qué nos puedes comentar sobre ello? Pues espejito, espejito es el último corto que hice, lo quise hacer como una especie de ejercicio como de dirección en el que es un solo, una sola actriz interpretando a dos personajes simultáneos, y no hay diálogos, y es solo una locación, entonces dije, ahora me voy a poner como este retorno, y contraté una actriz que se llama Johanna Blendl, que es nominada a Ariel el año pasado, creo, como mejor actriz, y la verdad fue muy interesante porque salieron las cosas muy bien, fluyeron mucho con ella, porque dependía mucho de ella como actriz, y lo hizo bastante bien, y este cortometraje ya se los compartiré cuando vuelva a estar en un festival de cine, es que no lo puedo compartir así porque me descarga. Pero no te preocupes. Pero es como una dedicatoria a los actores, digo a los artistas porque es como el miedo de los artistas a mostrar su obra frente a un público, de eso se trata más o menos como la metáfora detrás del corto, porque pues no sé si de ti te ha pasado, pero luego haces como algo y te da como, la primera vez que lo muestras a un público, dices, oh no, qué van a pensar, pero no importa, ¿no? Que piensen lo que sea. Y mi corto colores, este fue el primero que estuvo como en festivales de cine y todo eso, y me aventuré un poco al cine de ciencia ficción y fantasía de niños. En mi escuela normalmente no se hacía mucho eso, se hace más como cine experimental y todo eso, entonces yo me sentía un poco como la rara, ¿no? La de los pulmones. Sí, 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 la rara de los pulmones, porque sí, hay muchos colores. Pero la verdad siento que salió muy bien, obviamente ya lo veo y tiene sus errores, sí, pero entonces es normal, también es el segundo corto. Excelente, se nota que se va modificando el estilo, ¿no? Creo entender que el primero sí era con poder hablar y el otro era más como cine mudo específico, más o menos. No, sí tiene música. Ah, ok. Sí tiene música y es como una especie de pantomima de teatro, de eso es como, bueno, luego se los paso. Claro, claro. En ese aspecto, platícanos un poquito más sobre el miedo que te da también, como a cualquier creador de contenido, al igual cuando realizas una película o algo que vas a presentar a los demás, es muy complicado llegar con una productora, con alguien que diga, pues sí, te dejamos en la Cineteca Nacional, o llegar a los monstruos de cine, que puedas tener una oportunidad de tu película en Cinépolis, Cinemex, todo ese tipo de monstruos. Platícanos un poco tu experiencia si ya la has tenido en ello. Personalmente apenas voy a empezar con esto de ya películas más grandes, ya voy a empezar este año a ver eso con mis propios proyectos, pero he estado en otras películas como asistente de producción. Entonces he visto como esa parte. Sí es un poco complicado llegar, por ejemplo, a, si tienes un piloto de una serie, llegar a Netflix o Amazon Prime, creo que sí necesitas un poco más de contactos, no es tan sencillo. Pero bueno, este, no es imposible. Igual a veces hacen como convocatorias, de hecho hace poco vi que Lemon Films, que es una productora que hizo una serie en la que estuve, que se llama Monarca, hizo una convocatoria para que enviaran series, pilotos de series tipo El Juego del Calamar. Entonces a veces hacen ese tipo de convocatorias, pero llegar a Cinépolis, por ejemplo, con una película, pues implica que les tienes que a veces pagar, entonces también hay convocatorias en las que te ayudan a la distribución de tu proyecto. Entonces es cosa de estar metiendo tu película, ese tipo de concursos y que te ayuden a alguien a distribuir, porque si necesitas como un plan de distribución, que es un poco complejo, yo no me lo sé, pero sí hay personas que se especializan en distribución. Y así, pero por ejemplo de cortometrajes, yo, mis cortometrajes han estado en Cinemex, en la Cineteca y así, y ahí los han mandado los mismos festivales de cine. Entonces a veces, por ejemplo, entrar a un festival te cuesta 150 pesos, que a veces ya se te van acumulando los festivales. Porque te pueden rechazar, la verdad, de 10, de rechazar a 9, ¿no? Entonces ni modo, pero pues vale la pena si te acepta uno y ver tu corto en Cinemex. O sea, es genial. Efectivamente, es un orgullo ver el culminado tu trabajo, ¿no? De veces de años, porque hay gente que dice, este guión lo tengo de hace 15 años, ¿no? Sí, 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 y yo voy, guau. Qué poder, qué poder. Sí, ya sé. Y este, y hablando de eso, pues, ahorita ya es más fácil como hacer cine, ¿no? Por ejemplo, ya sacar tu cámara Sony, tu cámara Canon, y juntar a tus amigos y es ponerte a hacer el corto. El punto es hacerlo, porque muchos también se hacen, y como que les da miedo dar el primer paso, que igual a mí también me pasa un poco, sí es muy común. Pero el punto sí, filmar, aunque te dé miedo, sí es lo que de verdad quieres hacer. O si nada más quieres experimentar, también está súper bien. Pero, pues, sí. Llegamos a una parte, sí, efectivamente. Llegamos a una parte muy interesante de Promesas Digitales, que son ciertas preguntas de los suscriptores, y, pues, nos gustaría que nos comentaras tu perspectiva en ese aspecto. La primera es, ¿hay cierta rivalidad entre las personas que se dedican al cine y, pues, ciencias de la comunicación, por ejemplo? La verdad es que siento que sí. Más de los de cine. No sé cómo explicarlo. O sea, los... Estudiar comunicación, pues, de repente tendrás uno o dos semestres de cine, ¿no? Pero también tienes periodismo y otras. Y, pues, de cine son cuatro años de puro... O sea, de lo que estás estudiando. Entonces, a veces, algunos ven un corto que hizo algunos de comunicación y los de cine suelen ser muy crueles con las críticas, ¿no? No saben, no sé qué, se burlan. Y es como, pues, ok, pero, pues, están estudiando otra cosa. Porque igual, a lo mejor al principio yo pensaba igual, como, no, mejor estudiar cine que comunicación. Pero hay estados en los que no hay escuelas de cine, ¿no? O a veces las escuelas de cine, perdón, son muy caras. Y no todos tienen la oportunidad de entrar a una. Entonces, entonces, yo defiendo igual que estudien en comunicación. No se preocupen. Siempre se pueden especializar. Oye, hay muchas maneras de aprender cine igual en YouTube, en libros. Entonces, para que los de cine no sean tan crueles. Porque sí, sí, los he escuchado. Sí, ¿verdad? Se da una rivalidad importante entre esas dos carreras. Esperemos que algún día no... Exacto. Te dé más el apoyo, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Pero Iñarito también estudió comunicación, por ejemplo. Y es uno de los grandes. Dan, sí. Exacto. Exactamente. Entonces, no importa. El punto es que el talento. Efectivamente. Continuando con algunas preguntas de los suscriptores, viene una también bastante interesante que nos comentan. Dice, Dani, explícame un poquito sobre el detalle de poder realizar tu escrito. O sea, que tú realices un escrito. Y el miedo que te da que vas con productoras, que obviamente son monstruosas. El miedo que te da de que te lo vayan a robar. O sea, el copy está muy cañón. Entonces, ¿cómo has lidiado tú con esa parte? Una vez ya me pasó. Y le ha pasado a amigos. Sí, es una cosa muy complicada. Porque yo, por ejemplo, se lo mandé a una productora que conocí por medio de un festival. Y ella estaba en Nueva York. Y obviamente dije, ¿qué? ¿Una productora de Nueva York? No. ¡Wow! ¿No? El sueño. Yo me veía acá en la premier con el vestirte. Y le mandé, no le mandé guión. Le mandé argumento, que es como unos pasos atrás, que es como una especie de sinopsis muy larga, como de 20 páginas. Y se lo mandé. Ella me estuvo insistiendo que se lo mandara. Lo hice. Y no me volvió a contestar. Y yo estaba súper espantada. Dije, no, ya me lo va a robar, ¿no? Entonces, estoy investigando cómo hacer para lo de los derechos de autor. Y vi que lo tenía que registrar en Estados Unidos. Y todo eso. Y dije, no. O sea, no lo vuelvo a hacer en mi vida, ¿no? Porque sí es algo muy complejo. Pero al menos lo registré aquí, en un lugar que se llama Indautor, que es donde todos registran sus guiones. Pero lo que me recomendaron es que si vas a mandar tu guión a alguien así, o a la verdad cualquiera, que no conozcas al menos, que te firmen un contrato de confidencialidad antes de mandarles el guión. Es como lo que se recomienda. Y pues sí. La verdad sí es algo muy complejo. A profesores que les ha pasado, profesores de guión que ya tienen una experiencia, les han robado igual sus ideas, porque igual tú puedes como decir, ah, ok, mi historia es sobre, no sé, una chica que viaja al espacio, y a X, ¿no? Y a lo mejor le modifican tantito ellos y ya no puedes reclamar tú. Porque le modificaron un poquito, ¿sabes? Entonces, pues lo que se recomienda es que te firmen un contrato de confidencialidad. Para el que pregunto eso, eso se lo recomiendo. En ese aspecto, profundizando un poquito más, ¿cómo ves la forma que está estructurada ahorita? Hablando de México, porque pues no sabemos bien la parte legal en otros países, ¿está realmente bien hecho la protección de derecho de autor aquí? ¿O es sencillo poder robar intelectualmente hablando algún escrito, algún tipo de ese tipo de cosas? Pues la verdad, hasta tuve que tomar un curso de eso porque no entendía nada. Y por lo que entiendo, sí es este... pues no está como 100% seguro, la verdad. O sea, también hay, además de este de el autor, hay otros lugares en los que pueden registrar sus guiones. Creo que se llama la SOGEM, que es igual para escritores. Pero, por ejemplo, y si lo vas a mandar a otro país, tienes que investigar allá cuál es su instituto de derechos de autor del otro país. Te digo, aquí en Estados Unidos, creo que es la biblioteca del Congreso, así se llama, pero el pagar eso son 700 pesos. Entonces, bueno, creo, creo que eran 700. Pero sí es muy difícil, al menos el guión, porque si ya tienes la película hecha, pues ya, ahí está tu nombre, no es como que te la puedan robar tan fácil. Bueno, el otro día vi que uno de mis cortos estaba en Cuevana, y yo que... ¿Te lo juro? Y dices, ¡Ah, caray! Ajá, y yo que... Pero, pero creo que no se puede ver. Pero sí. Pero por si acaso, dicen, no vayan a checarlos. Exacto, yo ya investigué. No sé si ya me salió el virus, pero... Pero sí, la verdad, sí está complicado. Pero entonces, eso es la mejor manera, para mandar el contrato de confidencialidad, y pues... Ya, no hay mucho más. Efectivamente, muchachos, mucho cuidado, queridos suscriptores. También quiero recordarles que si aún no estás suscrito al canal de Caballeros 5 Soles, dejes tu follow, así nos ayudas mucho a mantener este gran proyecto. Continuando con la entrevista, Dani, platícanos un poquito más ahora tu experiencia como persona en cuestión de qué te llama la atención en el cine, qué te llama el sentimiento, o sea, ¿te gusta más el terror, el romanticismo, el suspenso? Háblanos un poquito sobre ello. Fíjate que he estado pensando en eso últimamente. Estoy escribiendo una película que empezó como fantasía y terminó siendo un melodrama, que a veces así pasa, pero es para niños, ¿no? y estoy escribiendo otra que es como thriller psicológico, que son completamente diferentes. La otra no es para niños, es para nada. Entonces, pues la verdad creo que esas dos me gustan mucho, me gusta la fantasía, me encanta, pero pues hacer una serie tipo, no sé si ya viste La Rueda del Tiempo o Juego de Tronos, aquí está muy complicado, ¿verdad? Sí, es complicado. Sí, está un poco complicado, pero pues también me encanta y pues yo la verdad he estado analizando un poco eso y creo que mi proceso de escoger una historia, no pienso primero como por ejemplo en qué género quiero que sea, sino simplemente a veces me llega y ahí voy creando la historia y me doy cuenta de qué género es, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad yo me dejo fluir un poco con mis historias y con, con, pues creo que ahí se demuestra lo que me gusta porque por ejemplo lo que sí tengo mucho en mis proyectos es que sí me encantan las cosas con muchos colores, entonces se ve mucho las luces neón, el arte, diseño de producción con muchos colores, o sea, siento que ese, a lo mejor ahorita no es mi firma, pero estoy explorando eso y me gustaría como que fuera una constante en mis proyectos y, y pues sí, la verdad, no sé, me encanta todo tipo de cine, estuve viendo hace poco terror, pero desde la perspectiva feminista, que me se me hizo muy interesante también, o sea, como el terror como demostrar los miedos de las mujeres, por medio de monstruos se me hizo como interesante y muchas mujeres directoras están como en de sus primeras películas son de terror y yo creo que justamente por eso como para a sus miedos darles como darles forma de alguna manera de un demonio o no sé, entonces no sé, muchas cosas se me hacen muy interesantes y pues estoy emocionada, a ver, a ver, ¿qué más sale? efectivamente, la libertad creativa cuando terminas es impresionante, ¿no? porque como vas comentando, empiezas a buscar tu huellita, tu sello y cuando ya te encaminas, de ahí van a decir, ah, es que esta película es de Dani y la voy a ver en Cuevananá, ¿no? Sí, sí, véanla todo en un mal está así hasta en India, en Francia, además dice como, dice ahí, doblado al francés y yo ni siquiera tiene diálogos, sí, no, no, muy chistoso, me di muchísima risa, pero no se puede ver, ¿eh? Pero, pero es bueno, o sea, independientemente dicen no hay mala publicidad porque como sea, se está buscando, ¿no? Exacto, exacto, exacto y me dan crédito hasta eso. Hasta eso, son piratas pero respetuosos algo, Exactamente, sí, ahí está mi nombre, todo bien, qué risa. Ha sido un gustazo y un placer tenerte en Promesas Digitales, Dani, para concluir, nos gustaría que nos dejes siquiera tres puntos que les puedes dar tú de aporte a los próximos estudiantes de cine, ¿qué es lo que tú les darías para que te vieran un mejor comienzo? Ok, la primera es que no duden de sus trabajos porque si ustedes duden de sus trabajos los demás también van a dudar de lo demás, tenga confianza en lo que hacen. Mi segundo punto es no se rindan a pesar de las críticas y de los rechazos porque mucha gente los va a rechazar, de verdad, a todos, a todos les pasa no se rindan no se agüiten por eso. Y tres, pues no sé, exploren sus propios sentimientos, lo que quieran hacer ustedes, no hagan lo que los demás quieren que ustedes hagan, sino déjense expresar ustedes mismos y estoy segura que les va a quedar increíble y me los mandan cuando los tienen. Efectivamente, Dani, ha sido un gustazo tenerte en Promesas Digitales. ¿En qué redes te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como dani.rodriguezg y mi tiktok que no me acuerdo cómo estoy. Creo que es dani.rodriguezg también. Creo que sí. ¿Se puede poner ahí o no? Claro que sí, lo vamos a poner en la edición, no te preocupes, no los mandas. Ok. Esto va para los groupers. Y lo de Cuevana igual lo perdieron. Sí, perfecto. Yo se los mando. Claro que sí. Sería un gusto y también quiero recordarles también les vamos a dejar nuestras redes de Caballeros 5 Sol les van a aparecer en pantalla mágicamente y agradecemos mucho que pasen a ver todo el contenido que realizamos, cultural, geek y deportivo. Ha sido un placer y un honor tenerte Dani Promesas Digitales. Muy bonita noche, nos vemos para la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.